Acá está cortada, esto empezó en diciembre hubo una internación en la clínica, una paciente de una afiliada por cefalea, donde estuvo tres días, donde según los médicos de Buenos Aires no correspondía tantos días de estar internada, se pasó una factura alta de la clínica. Entonces la gerenciadora MedPoint devuelve la factura. Entonces hubo un problema entre clínica Salto y la gerenciadora MedPoint. Es decir, yo soy encargado de SECAC por una escritura pública, la pueden ver, no tengo ningún problema. Yo estoy contratado, no soy empleado de SECAC, por cuatro años mientras dure mi gestión, yo puedo anularla o puedo dejar o SECAC, ellos también pueden anularla. Mi gestión yo la cumplo acá en el punto 7, dice Héctor Juan Puccio, se compromete a cumplir su gestión en el tiempo, modo y condiciones que convenga a las mismas, de acuerdo a las instrucciones que imparta o SECAC. Yo no soy, no tengo poder de nada. Esta escritura pública se ha hecho en mi gestión y yo tengo que cumplir funciones de acuerdo a lo que me diga. Es pública. El señor Héctor Puccio ha sido designado por la entidad sindical para cumplir funciones en la obra social de empleado de comercio y actividades civiles, o SECAC, el cargo encargado de agencia Salto, dependiente de la delegación Pergamino. Es decir, yo tengo que cumplir órdenes de la delegación Pergamino y de lo que me ordene a SECAC Buenos Aires. No tengo poder, no tengo decisión. Perdón, pero aparte es secretario gremial o no. Lo explico. Y además, OSECAC tiene una gerenciadora que es la que contrata el pago a la Clínica Salto y a la Asociación Médica de Salto. Es decir, OSECAC y la gerenciadora no le deben nada ni a la Clínica Salto ni a la Asociación Médica de Salto. Pero está cortado el servicio. Y hay mucha gente que está sin servicio médico. Está cortado, sí. El día 16, la señora contadora, Lizzy Burgués, me comunica, 16 de febrero, que Clínica Salto dejaba de atender a los afiliados de OSECAC. Por ese tema, que se devolvió una factura. Yo no la devuelvo, la devuelve la gerenciadora. Ahora, a raíz de eso, yo me comunico con la gerenciadora Médica de Salto, con el doctor Weisman. Me comunica que un cheque del día 27 de enero estaba todavía ya en Buenos Aires y la Clínica Salto no lo había ido a buscar. La señora contadora, Lizzy Burgués, se disculpa. Acepto la disculpa porque, bueno, la administración a lo mejor no fue buena. Y nosotros, es decir, nosotros no. OSECAC no le debe nada. Ni a la Clínica Salto ni a la Asociación Médica. ¿Quién es poder de decisión? Exactamente. Yo soy encargado de OSECAC, pero tengo que cumplir órdenes de la Delegación Pergamino. Nosotros somos agencias, somos chicos. La Delegación Pergamino cumple órdenes de OSECAC Central. Y OSECAC Central contrata a una gerenciadora, que es MedPoint, que hace para toda la provincia de Buenos Aires. La gerenciadora, el doctor representante de ese, Roberto Weisman, Arregla Salto, Pergamino, Capitán Sarmiento, Arrecife, Colón. Porque pertenecemos todo a Pergamino. ¿Qué te puedo decir, Cristina? Convengamos, sí. Convengamos que, bueno, que por ahí también el secretario gremial, que también sos vos, puede presionar un poco porque hay mucha gente. ¿Cuánta gente está sin cobertura? Son poquitas, somos pocos. En el gremio de empleo de comercio seremos 700, 650. Pero afiliados de OSECAC seremos 200 personas. Salto es distinto a cualquier ciudad del país. Yo viajo mucho, Cristina, por todo el país viajo. Te puedo decir que Salto, y los empleadores de Salto son fuertes, entonces contratan la obra social privada.